¡De corazón, a lo grande humilde, con gran devoción! ¡Y a todo el palo, a todo el cielo, del hermoso cielo! ¡La feliz mansión, viva nuestro campeón! ¡La feliz mansión, viva nuestro campeón! Tengo cuenta de que me quede La voluntad de este amor Nosotros nos llevo por el corazón Adorarse humilde con gran devoción Y en los estradas, con gran aposelo En el hermoso cielo, gran bendición